Abrir los ojitos ya, porfa, Dila Dila, mira Dila, está dormido y moviendo las manos Hola amiguitis En el vídeo de hoy Voy a pasar 24 horas en el baño Este vídeo salió hace mucho tiempo ya Y cuando tenía comentarios me los pillé Un montón, pero nunca Me decidí hacerlo y pues ahora Me he decidido hacerlo porque Me parece un reto divertido Ahora voy a preparar todas las cosas que voy a coger Porque todavía no he preparado nada, porque es que todavía Ni siquiera le he preguntado a mi padre Bueno, yo creo que Se va a hacer un poco aburrido Así que se me ha ocurrido una super idea Que no sé si será una idea buena o una idea mala Porque lo que se me ha ocurrido Es que voy a pasar Las 24 horas en el baño Con mi hermanito Dila Así que venga, voy a llamarlo a ver que le parece La idea ¿Qué onda acá? ¿Qué ha ido Dila? Es del cielo ¿Del cielo? Pues dile hola mi guindín ¿Cómo estáis? Que llevo mucho tiempo sin salir aquí en el canal de mi tata Que sí Voy a enseñar una cosita del cole ¿Una cosita del cole? Ah, ¿qué es esto Dila? Qué bonita, mirad Venga, vamos a leer lo que pone Igualdad Libertad Familia Participación Y amor Bueno Dila Estoy aquí para Proponerte una cosa ¿Quieres pasar 24 horas en el baño Conmigo? Ana Pues venga Vamos a preguntar a la mamá A ver si nos deja No, porque yo creo que no nos vamos a dejar Y ahora tenemos que preparar Todas las cosas ¿Cómo coges? La almohada La almohada Para dormir Y también el cojín El cojín Muy bien Pues venga Vamos a preguntar a la mamá ¡Mamá! ¿Qué queréis ahora? ¿Qué te ha caído Dila? De cielo Estaba súper lejos Súper lejos Súper lejos A ver, me ha gastado el chico de caer ¿Qué queréis ahora? A ver, ¿qué tenéis entre manos? Traemos un reto a los dos juntos ¿Y el qué? Queremos pasar ¿Qué te ha caído Dila? Amo A la 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 A bañera A dormir a la bañera Queremos pasar 24 horas en el baño Oh my god Yo tengo que decir Tú sabes que a mí me da igual Lo veo divertido Pero tú sabes que Papi Indy yo creo que no va a querer Y menos en el baño Que ya sabes que entra al baño 20.000 veces al día Que le hace falta entrar, salir, entrar, salir Y él no va a querer Que esté ahora 24 horas ocupando el baño Pero tú tienes una idea Podemos hacerlo a escondido de papi Dila Sin decirle Nada Bueno pues venga Vamos A ver qué pasa chicos Bueno ya vi para abajo Mirad Os voy a enseñar un poco La decoración de navidad De este año De nuestra casa Que lo podréis ver En el canal familiar La semana que viene Mirad 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 Voy a coger Las chuches ¿Vale? Porque allá estuvimos viendo una película Y compramos Un montón de chuches Cogerlos disimuladamente Porque mi padre está ahí en la salita Y espero que no me pregunte nada Menos más que tienen los cascos puestos chicos Mirad Bueno Aquí llevo las chuches Voy a dejarlo por aquí Otra cosa que necesito Es mi libro Que también está allí Donde está mi padre Nosotros estamos poniendo los rotos para Dila Que quiere dibujar Mirad Ya ha salido en la segunda edición Bueno chicos Por ahora Él no sospecha absolutamente nada Y hemos conseguido Chuches Rotulador Que quiere pintar Tu libro No aburrísnos Que vaya a leerlo un poquito Y que más Lo más fundamental ¿Dónde vaya a dormir? Wow No nomás que pusimos bañera Porque si todavía tuviéramos la ducha No podríamos dormir Bueno voy a enseñar mi baño Para los que no lo hayan visto Por aquí tenemos la bañera Que ahora tenemos ducha Es muy pequeñito Porque es que mi casa es muy pequeñita Y ahora Tenemos Mira Es así Ya estoy aquí chicos Madre mía Que pesa mucho Que es de mi cama Que mi cama mide 2 metros ¿Vale? Vamos a ponerla Y la bañera es muy pequeñita Yo creo que no va a caber Yo creo que sí Que va a quedar súper esponjoso Guau Uy qué comodidad Qué guay Qué guay ¿Cómo lo queréis? Por la parte más rosa Y tenemos que dormir los dos juntos Los dos juntos Hola Ya trae Dilan un cojín Y cuidado 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 Que ahí va otro Cuidado Bomba Venga ¿Cómo lo va a poner Dilan? Así Así Está cómodo ¿no? Está súper cómodo Vamos Me están entrando ganas de meterlo a mí Qué guay Qué guay Pero yo creo que los dos nos vamos a caber Y cuando apaguemos la luz Creo que va a estar Súper acogedor A mí le gusta más ahí Tarta Bueno ¿Qué más falta? Ay ¿Deberes qué tengo que hacer? Voy a aprovechar Pues sí Buena idea Me parece buena idea Así si nos regaña a papi y Indy Le decimos la excusa De que tú estás haciendo deberes Y yo quiero ir a mi tablet Claro que sí Tu tablet Cógela Bueno Porque tiene Indy la mochila Sus deberes Que los va a hacer Y Dilan ha ido por la tablet Indy Que dice que quiere ver una peli Vale Así que nada Mientras de la peli Y tú haces los deberes Bueno yo voy a dejar aquí solo ¿Vale? Vale Yo voy a un rato Hacer unas cosillas Que tengo que hacer Y ya está Tened cuidadito Bueno chicos Yo voy a empezar Haciendo los deberes Y Dilan puede entrar Tú cómo vas a hacer Dilan Madre mía Lo que se ha traído Mirad ¿Os suena esto de algo? Oh no ¿Os acordáis del vídeo o no? ¿Y qué quiere hacer? Dilan Y se lo acabo No es lo que quiere hacer Quiere mancharse las manos De pintura Y hacer lo que hicimos la otra vez Manchar toda la pared No Dilan Eso no es Sí Ahora qué hacemos Bueno yo me voy a poner a hacer lo de ver Y yo no quiero saber nada de eso Si te pillas mamá Es tu gusto Oh no yo voy a poner a hacer lo de ver Muy bien, he terminado de ver el Dilan, me han entrado ganas de chuches, cogemos chutables, vemos una pilli y comemos chuches y veamos, veamos de las manos. Bueno chicos, pues queríamos ver una peli, pero es que se nos ha olvidado coger la tabla, así que voy a llamar a mi madre para que nos la traiga, pero hay un problema, la pared, pero bueno, venga, vamos a llamarla. ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Cómo le vais? ¿Puedes traer la tabla de Dilan? Que es que vamos a ver una peli. Vale, voy. Chicos, voy a grabar su reacción, a ver lo que pasa cuando vea esto. Bueno chicos, aquí traigo la tabla. Danos la chucha por favor, que no tenemos ganas de levantarnos. ¿La chucha también? Sí. Mirad la tabla de Dilan. ¡Qué bonito! Yo lo ha sido, ¿eh? Haciendo Dilan. Yo ha sido, pero te voy a hacer un boquillo. ¡Pero está muy guay! ¡Está muy chulo, Dilan! ¿Qué son tus manitas? Bueno, pero eso sí, ¿eh? Ahora tenemos que limpiarlo, ¿vale? Vale. Pero ¿por qué? ¿Por qué es chulo? ¡Es que está muy chulo! Esto no pasa nada, esto se limpia ahora con tabla muy bien, porque hay que aparecer blanco. Porque la otra vez nos regañaste. Claro, porque la otra pared era como de ladrillo y era muy grueso y se incrustaba la pintura. Sí, sí, es chulo, es chulo. Esto se quita muy bien, esto es como azuleo y se quita muy bien. Así que no, pasa nada. Venga, toma la leche. A ver, yo quiero... ¿Tú cuál quieres, Dilan? Lo quiero... ¡Es olorito! Mmm, mira. Bueno. ¿Qué vemos, Dilan? La casa no hay nada. ¿La casa no hay nada quieres ver? Vale. Qué chula está la serie, ¿eh? Si no lo habéis dicho, podéis ir a verla porque está en mi canal. Tenemos ya tres partes de la serie y ojalá sigamos haciéndolas porque está súper, súper chula y me está gustando un montón. Y la que acabamos de ver es la parte tres. Bueno, vamos a seguir comiendo chiches. Esto para mí. Esta es mía. Es azúcar. A ver si hay más. Sí, hay otra, Dilan. Venga, los dos, a ver quién aguanta. Tenemos que meter la llave entera. A ver quién aguanta, ¿vale? Una, dos, tres. Me encanta. Bueno, chicos, ya se va haciendo un poquito de noche y vengo de la habitación de los niños de coger las pijamas porque ya se van a dormir. Chicas, acabo de coger vuestros pijamas porque ya va siendo hora de dormir. Pero lo vamos a hacer de una manera más divertida cuando yo tire las pijamas. Lo tenéis que tener inmediatamente puesto, ¿vale, Dilan? ¿Entendido? A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Bien! ¡Bien! Ya tenéis los pijamas. Están súper chulos. Y la gracia que me hace es cuando le preguntamos a Dilan que de qué es su pijama, ¿verdad? Dilan, ¿tu pijama de qué es? Que... 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 Capitame a Mequira. A Mequira. En vez de Ame... América, dice Amequira. Bueno, ¿queréis que os traiga un regalito antes de dormir? ¡Sí! Venga, voy por ahí, voy por ahí. Este es el regalito que les voy a llevar. Y mirad cómo se ve que es más gracioso. ¡Chicos! ¡Aquí os traigo el regalito! ¡Bien! 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 ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! Venga, captura, captura, que luego la manden por Instagram. Ponerse... Momento foto... ¡Una! ¡Dos! ¡Dilan, sonríe! Una llamada súper especial. ¡Hola, mi guindis! Estoy en mi cuarto de baño delante del espejo. ¿Os gusta cómo me queda la mano? ¡ Dios Fragen! Lo spaciousán en unas леж depending lo que nos parece! ¡Buenos días! ¡Hola chicos! ¡Despertarse ya! ¿Qué es por mañana? ¡Chico, Indy! ¡Dilan! vamos chicos a desayunar, tengo una idea, tengo una idea, os voy a pedir un desayuno super chulo, arriba, a mi cereales, cereales quieres tu? vale, venga, pues ya vengo, venga Izzy, echa la leche, venga diles los cereales, uy que le gusta eh, esta travesura pero todo, todo a la vez, todo, todo, ponlo boca abajo, te quieres subir el taburete? no, vale, venga, bate que bate, el chocolate, mmm, déjame mire un poco Lila vale, pira ahora el coca a mi, pira, pira, si se lo va a tomar el suyo, hola, no, hola, estas son mas grandes de cereales chicos chicos, a mi me gustan mucho estos cereales, que estas distintivas pero bueno niño, que estáis haciendo? maldito x 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 Gracias por ver el video.